¿Qué tal amigos y amigas? El profesor Salcedo, quien es el entrenador de la disciplina de ajedrez de Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos. Hace apenas unos días, los chicos dirigidos por el profesor Salcedo estuvieron en una competencia de ajedrez virtual a nivel nacional, donde se pudieron conseguir logros importantísimos, como varios de los chicos lograron un vicecampeonato nacional, y pues por ahí también se pudió conseguir el campeonato nacional. Damos la bienvenida entonces a esta hora de la noche al profesor Nelson Salcedo. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta entrevista en la pasión deportiva. Así es, profe. Pues realmente pues un gusto inmenso poder tenerlo junto a nosotros para poder pues hablar un poquito sobre lo que es el tema del ajedrez, más que todo pues un deporte, se puede decir que el deporte es de inteligencia, en cierta forma, profe, ¿no? Podría decirse, pero es igual que el resto de deportes, la única diferencia es de que este deporte se practica con la mente. Así es, correctísimo. Bueno, profe, cuéntenos un poquito sobre cómo fue el andamiaje pues de los deportistas dentro de ese torneo virtual, tomando en cuenta que por supuesto que por el tema de la pandemia no podemos hacerlo presencial, tuvo que hacérselo virtual, y pues los chicos respondieron a la altura, respondieron como debía de ser. Bueno, de acuerdo con la Secretaría del Deporte, la Federación Ecuatoriana de Ajedrez convocó a todas las provincias a participar en los campeonatos nacionales en las diferentes categorías en ajedrez virtual, y la federación cuenta con todos los equipos en todas las categorías. Hemos venido participando en la categoría sub ocho, sub diez, sub doce, catorce, dieciséis, y dieciocho. La próxima semana vamos a participar en el campeonato nacional sub veinte. Hasta la presente fecha, la federación deportiva ha cumplido con sus deportistas, de los cuales cabe destacar en el caso del chico Víctor Vargas, quedó campeón nacional en la categoría sub catorce. La niña Heidi Enara Yarpaz quedó vicecampeona nacional en la categoría sub ocho. La niña Yolanda Nicole Vargas quedó vicecampeona nacional en la categoría sub diez. A nivel de equipos, la provincia de Sucumbillos en el equipo femenino se ubicó campeón nacional en la categoría sub ocho, sub diez, y sub doce. Y en la categoría sub catorce nos ubicamos en el puesto número tercero. En la categoría sub dieciséis nos ubicamos en un quinto puesto. Y la participación de los chicos que conforman las elecciones de la federación. Y dieron todo lo que pudieron y los resultados se reflejaron ahí. El ajedrez tomó un auge en forma virtual. Los chicos no tienen que viajar al momento. Dada la tecnología que se utiliza, la Federación Ecuatoriana de Ajedrez adquirió los servicios de la plataforma de Chess.com con todos los mecanismos de seguridad de antitrampas para que se pueda jugar y realizar los eventos de mejor manera. Correctísimo, profe. Realmente, pues, es una gran alegría poder, pues, conocer estos logros interesantes que pudieron conseguir cada uno de los chicos. Hemos estado siguiendo, pues, muy de cerca a través de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez cada uno de los encuentros que pudieron hacer cada uno de los chicos. Hemos estado allí al pendiente y, pues, allí pudimos conocer, por supuesto, los logros que realizaron. Importantísimo el trabajo que usted viene haciendo, profe, con los chicos a pesar del tema de la pandemia, de que no hay el acercamiento para los entrenamientos. Me imagino que usted lo vino haciendo el trabajo vía Zoom, telemáticamente, con cada uno de los chicos para poder prepararse de esta manera a la competencia que tuvieron. Bueno, nosotros disponemos de una plataforma especializada para entrenar ajedrez. No utilizamos el Zoom, sino que es otro tipo de plataforma donde los chicos pueden interactuar directamente con las piezas, como se dice, el tablero, el entrenador y todos los chicos. Utilizamos tecnología, como se dice, programas de alta tecnología para entrenamiento de ajedrez. Ah, ya, correctísimo. Claro, bueno, es otro tipo de trabajo que se realiza a través de esta disciplina. Profe, el día de hoy, en una rueda de prensa, en horas de la mañana, la doctora, quien está al frente del Distrito de Educación, manifestó el lanzamiento de un curso vacacional de ajedrez. ¿Cómo lo ve usted, desde este punto de vista, pues, de que esta disciplina, como es el ajedrez, se empiece a dar, llegar hacia varios niños y jóvenes de la provincia? Bueno, nosotros aquí en la provincia existe un club que se llama César Ruiz. Es quien está impulsando, conjuntamente con la Secretaría de Educación, la participación en estos eventos. O sea, sirve mucho porque, en base a este deporte, los chicos pueden permanecer en casa y utilizar el tiempo en algo que es útil. De todos estos grupos, los mejores niños y niñas que salgan van a ir hacia la Federación Deportiva, van a utilizar las plataformas tecnológicas que nosotros disponemos para que puedan competir. Obviamente, tiene que iniciarse de algún lado. y esa es una de las mejores maneras de cómo se puede incentivar a los chicos en las entidades educativas. El próximo mes se inician también los campeonatos nacionales, escolares y colegiales de ajedrez vía online en todo el país y se espera que tenga por lo menos una participación de unos 3.000 deportistas. Importantísimo eso, pues, realmente, profe, poder saber que de esta manera las instituciones educativas también se pueden sumar a una disciplina como es el ajedrez. Usted nos decía que en la próxima semana van a tener una competencia en la categoría sub-20. ¿A partir de qué día sería? ¿Cuáles son los deportistas que van a participar en la presentación a la provincia de Sucumbíos? Bueno, la competencia inicia el día 18 de agosto y los deportistas oficiales en la categoría sub-20 es el chico Anderson Gaira Esmeralda desde el Colegio Pacífico Sembranos y la niña Amelia Valentina Romero que es del Colegio NAPO. Ambos pertenecen a la Federación Deportiva de Sucumbíos. Pero aparte de eso se inscriben también deportistas extras como es en el caso del chico Wenceslao Noroña Víctor Vargas Maoli Abán y Katie Yarpaz y así otras niñas. Ya. Ellos también estarían compitiendo en la misma categoría sub-20. Sub-20, exactamente. Nosotros hicimos un selectivo el día lunes 10 para determinar los representantes oficiales de la Federación Deportiva a esta competencia ya que la Federación Ecuatoriana de Ajedrez únicamente pide que vaya un deportista oficial por cada provincia. Ah, ya. Es un solo deportista oficial. El deportista oficial por parte de la provincia ¿quién sería? Anderson Esmeraldas en varones y Amelia Romero en mujeres. Ah, ya. Ellos dos son los oficiales. El resto solamente son en calidad de invitados se puede decir. Exactamente. Deportistas extras. Deportistas extras que bueno, de una u otra manera les serviría para poder ganar incluso algo más de experiencia en el tema de la competición. Así es. En esto quería indicarle, por ejemplo la mayor parte de los chicos que representa a la Federación Deportiva tienen un mínimo de entrenamiento de cinco años. Los chicos que están en la categoría sub-20 estamos hablando de de 10 a 13 años de preparación para entrar dentro de esta categoría. Ya. Entonces es un largo camino que vienen que vienen recorriendo y participando. Correctísimo entonces, profe. Bueno, en vista de esta situación usted me había indicado que dentro del campeonato que tuvieron vía online el campeonato que acabaron de competir son con clasificatorios a Panamericanos y Mundiales de ajedrez. Efectivamente. Los resultados que obtuvieron los chicos en ese torneo ya están clasificados para un torneo como estos o tienen que esperar algo más. No. Estos eventos son selectivos nacionales y los chicos que quedaron hasta el cuarto lugar representan al país en las competencias. Ya, es decir que Heidi Yarpaz, Yolanda Vargas, Víctor Vargas estarían conformando parte de este selectivo clasificado a los Panamericanos. Efectivamente, son los chicos que están representando a la provincia y al país. Bueno, y esperamos de igual manera tener más chicos que nos representen. Y del campeonato de la categoría sub-20 igual serían clasificatorios para dichos torneos. Efectivamente. Todos los eventos son clasificatorios. Bueno, importantísimo conocer esa situación, profe, realmente pues es digno de felicitar el trabajo que usted viene haciendo dentro de Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos consiguiendo logros importantísimos. Conocemos realmente que no han sido los primeros logros deportivos que se ha conseguido por parte de la disciplina de ajedrez, sino que viene un proceso de hace años atrás consiguiendo logros importantísimos para la provincia de Sucumbíos y realmente pues le auguramos todo lo mejor de los éxitos, profe, junto a sus chicos que se puedan seguir consiguiendo mucho más victorias, mucho más logros deportivos dentro de nuestra provincia. Así es y le comento algo y están convocando también a los chicos menores de seis años a una competencia nacional. la federación de Sucumbíos va a participar también con con niños en edades de cinco o seis años en este tipo de competencia. Ahí nosotros contamos con la ayuda de la de la niña y deportista nuestra Amelia Romero quien es una de las monitoras entrenadoras que está con este grupo de niños enseñándoles ajedrez. Claro, importantísimo entonces por ese lado que los niños desde esa edad se vayan inculcando en el desarrollo de este deporte como es el ajedrez y pues como lo decía anteriormente buena la iniciativa que se toma por parte del distrito de educación de que se pueda permitir estos cursos vacacionales de ajedrez y de esta manera pues se pueda seguir incentivando a más niños que se sumen a esta disciplina tan importantísima que pues por encima de las demás sabemos que la gente siempre sigue lo que es el fútbol el baloncesto pero también hay más disciplinas que son bonitas de jugarlas y que más que decir del ajedrez bueno profe algo más que nos pueda acotar en cuanto a la disciplina que usted dirige bueno agradeciéndole y esperamos que sigan apoyando a través de la prensa a los chicos a los niños y a todos a que practiquen deporte se mantengan en sus casas disfruten del tiempo que están o que estamos actualmente encerrados y podamos pasar al menos haciendo deporte estudiando y utilizar de mejor manera nuestro tiempo claro profe bueno en vista de que la situación de la de la pandemia pues no estaría próxima a finalizar el trabajo que usted va a seguir realizando sería el mismo bajo el mismo mecanismo con cada uno de los chicos para futuras competencias me decía usted el próximo mes hay otro tipo de competencia imagino que en el transcurrir de los meses que nos queda de este año 2020 que pues mucho se habla de que no ha sido el mejor año pero pues a nivel de competencias estamos consiguiendo logros importantísimos en el ajedrez efectivamente por disposiciones uno de la secretaría del deporte ajedrez debe continuar vía online la federación ecuatoriana de ajedrez programó todas sus competencias en línea hasta el fin de año y de igual manera la federación mundial a la que debemos nos manejan un control únicamente de competencias en línea inclusive las olimpiadas mundiales de ajedrez que se empiezan a jugar en esta semana se la realiza en línea entonces todo está controlado a través de la federación mundial de ajedrez la federación deportiva de sucumbidos dispone de una plataforma para uso exclusivo de los deportistas de ajedrez y poder competir en la página de chess.com entonces ahí se encuentran registrados todos todos los deportistas tienen toda la información partidas guardadas pueden hacer análisis entrenar y a la vez también competir entonces esto nos proveyó a nosotros la federación ecuatoriana de ajedrez conjuntamente con la secretaría del deporte claro correctísimo entonces por ese por ese lado profe poder conocer realmente que todo eso que se venga realizando bueno profe agradecer en realidad por haber estado junto a nosotros informándonos todo esto que nos concierne en cuanto a la disciplina del ajedrez no será la primera vez que lo tendremos como invitado en nuestro medio estaremos más adelante en otros días pues también haciendo la cordial invitación estaremos ya hablando después de lo que acontezca con la categoría sub-20 le estaremos haciendo la invitación para que nos hable un poquito sobre lo que fue en el momento en que ya transcurra la categoría sub-20 y esperemos y auguramos realmente éxitos a los chicos al menos a los dos principales que van por parte de la provincia que puedan conseguir resultados positivos en cuanto a esta competencia profe agradecerle muchísimas gracias bien allí entonces estaba el profe Nelson Salcedo quien pues no se estaba pues conversando nos estaba informando sobre todo el acontecer del ajedrez la disciplina del ajedrez que también forma parte de Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos donde como ya nos explicó ya nos informó se pudo conseguir logros importantísimos Yolanda Vargas que fue vicecampeona nacional en la categoría U10 Heidi Yarpaz en la categoría U8 Víctor Vargas que es el campeón nacional en la categoría sub-14 y por equipo Sucumbíos fue campeón femenino en la sub-8 sub-10 sub-12 además de ello pues el tercer lugar en la categoría sub-14 quinto lugar en la sub-16 y quinto lugar en la sub-18 importantísimo también conocer que para la próxima semana se estará jugando la sub-20 Anderson Esmeraldas y Amelia Guevara Guerrero serán los dos representantes en la rama masculino y femenino que nos van a estar por supuesto representando a nuestra provincia en este torneo nacional amigos amigas estamos llegando a la parte final de nuestro segmento de la entrevista no sin antes pues poderles también informar el día de hoy se llevó a cabo un partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League donde pues muchos ojos estuvieron al pendiente de lo que iba a acontecer con el conjunto del Paris Saint-Germain el equipo parisinho que la tuvo un poquito complicada al principio del compromiso ante el conjunto de la Atalanta iba perdiendo un gol por cero pero tuvo que aparecer en los últimos 15 minutos la magia del brasileño el astro brasileño Neymar Junior quien pues hizo gala a todo el buen fútbol que él tiene y de esta manera pues pudo cambiarle el panorama al compromiso y el conjunto parisinho terminó ganando dos golos por uno al conjunto del Atalanta y está instalado ya en las semifinales el día de mañana habrá otra llave de Champions League así que pues esperemos a ver qué es lo que va a ir aconteciendo con el campeonato más atractivo del planeta fútbol como es la Champions League mañana el conjunto de LASIK enfrentará al Atlético de Madrid será otro de los compromisos el día viernes del FC Barcelona de Lionel Messi enfrentará al poderoso Bayern Múnich y el día el sábado el compromiso entre el Manchester City y el conjunto del Olympique de Lyon son los dos compromisos restantes que pues estarán para lo que va a ser esto de la competición de la UEFA Champions League así mismo pues ya una vez aprobado lo que es el regreso de la Liga Pro el regreso del fútbol ecuatoriano de fútbol el Deportivo Cuenca el día viernes enfrentará al conjunto de Guayaquil City cinco de la tarde Barcelona Sporting Club medirá el conjunto de Lorenzo a partir de las 19 horas con 15 que a propósito el conjunto del Barcelona anticipó el día de mañana a partir de las doce del día habrá una rueda de prensa con el presidente del cuadro Canario y su director técnico lo mismo hará el conjunto de Guayaquil City el día de mañana once de la mañana el día sábado continuarán los compromisos donde el conjunto de los puros criollos el nacional enfrentará Independiente del Valle a partir de las 16 horas el Delfín lo hará ante el conjunto del club Sport MLE a las 18.15 el día domingo Olmedo enfrentará Liga de Quito 16 horas Universidad Católica lo hará ante el conjunto de la sociedad deportiva AUCAS 18.15 esos son los compromisos pactados para el retorno de la Liga Pro así que amigos y amigas pues ya saben no se olviden bueno por acá nuestro amigo Alex Cuba nos dice le voy al Barcelona ante el Bayern Múnich usted haga sus apuestas usted prepárese para ver lo que va a ser el regreso de la Champions League amigos amigas informales también pues el día de mañana vamos a estar con un personaje de el de lo que es el CONFA a ver por acá tenemos la información a ver si nos ayuda nuestro amigo Alex Cuba trata de nuestro amigo Albuja Luis Albuja el dirigente del CONFA el dirigente deportivo del CONFA nos estará acompañando el día de mañana 20 horas 30 será la cita para la entrevista con Luis Albuja con quien vamos a estar entablando ciertos temitas que vienen hablándose vienen dándose de qué hablar a nivel nacional sobre la sanción de seis dirigentes en el fútbol ecuatoriano bueno muchos ya conocen el tema vamos a ver qué es lo que nos puede decir nuestro amigo Albuja al respecto así que pues agradecerles por haber estado junto a nosotros en cuanto pues a esta entrevista del día de hoy será hasta el día de mañana así que no olviden la cita es 20 horas 30 con Luis Albuja dirigente deportivo del CONFA vamos a estar hablando varios temitas sobre la sanción de los dirigentes que pues estuvieron allí inmersos uno de ellos Amil Carmantilla quien es parte de el CONFA así que amigos amigas agradecerles infinitamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy de los diferentes partes de los diferentes rincones de nuestra provincia de sucumbios y también por supuesto de nuestro país Ecuador pues agradecerles por haber estado junto a nosotros será hasta el día de mañana no se olviden esto es la pasión del deporte también estamos a través de Alex Cubas nuestro amigo allá en Chuchufindi y también por supuesto a través de Infórmate Sucumbios nos puedes ver también a través de nuestro canal YouTube La Pasión del Deporte síguenos en el Instagram síguenos en el Twitter allí estamos así que no te olvides somos la pasión del deporte que tengan una muy buena noche que no te olvides